Bueno, les pude mencionar, y después de notar, explicarles el concepto de... ...algo, ¿cómo se definía con alguna regla que se utilizaba en este caso? ...con algunas entidades, o sea, por partes, solo por dos partes, por dos personas, por dos organizaciones, ¿ok? ...que interactuaban entre sí, ¿ok? Básicamente, es como quiere decir que ustedes interactúan con una familia suya, sí, con una familia suya, ...de utilizarlo ciertas reglas, ¿ok? Eso por un lado. Pero en el estándar, decía que era un protocolo formalizado, esta es la palabra clave, en este caso, ¿no? ...que era aceptado por una vez de las partes que lo reflejan. ¿Dónde podríamos decir la diferencia que estaría? El protocolo ya es entre personas o entre entidades que interactúan. Y también está interesado que aceptan muchas personas, aunque es mucho más pacificado, ¿sí? Eso es lo que podríamos nosotros mencionar al respecto de eso. Dentro de estos protocolos, pues, nosotros encontramos los dos más importantes, en este caso, que eran los, en este caso, los propietarios por el tiempo cerrado, y los abiertos. Propietarios cerrados tienen, en este caso, una marca de factura, y son usados sí, solo sí, por esa marca, por nadie más, ¿ok? De esta forma, el fabricante logra tener las mejoras adecuadas para su sistema, actualizaciones 100% originales, oficiales para los dispositivos, que se comuniquen entre sí, ¿ok? De la misma manera, obviamente, no por eso, en este caso, protocolos propietarios o cerrados. En serio, eso tenía una realidad, pero, bueno, yo diría dos, en realidad. Que las actualizaciones, en este caso, iban a ser mejorosas, no, se iban a demorar las actualizaciones, y, obviamente, la vida útil del sistema se iba a ver comprometida. Porque, en este caso, las actualizaciones, los sistemas, no solo fabricante, tenían que demorar cierto tiempo para, como, mejorarlo, 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 y, o sea, como, ya esa cosa estaba bien hecha, está super bien, supuestamente, funciona bien, y hasta encontrar una falla, como solo es de un solo fabricante, se demora y llega la información, y, tanto, y, entonces, como, que esa vaina se va a demorar. Y la vida útil, en cambio, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, también, esta parte de las actualizaciones, como, tiene mucho que ver, con lo que lo que le hiciera, pero, también, en el caso de que, si por ahora hubiera razón, la empresa, dice, se acabó, hasta que llegamos, y no podemos funcionar más, pues, el sistema queda obsoleto, sí, porque ya no hubiera actualización en ese sistema, ya no hubiera respaldo, etcétera, 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 cosas de ese tipo. Y, en cambio, los estándares abiertos, pues, era, en este caso, un protocolo definido para varias compañías que lo utilizaron, ¿no? En este caso, que es el sistema, unificar criterios, ese es el objetivo, unificar criterios. Dentro de estos mismos varios, ¿no? Los más importantes, en este caso, podrían ser que el X10, uno de ellos, el más antiguo, el más antiguo de todos, en este caso, que sirva para el bloqueo de los dispositivos, en este caso, eléctricos, por medio de lo que era, la comunicación, eléctrica, existente en una residencia, en una vivienda, en un hogar, o lo que era decirlo, ¿no? El otro que teníamos era el KNX, que era la unión de tres, en este caso, protocolos o estándares que se utilizan en Europa. El IVA, el VATIBUS y el EHS, ¿no? Los tres, en este caso, que teníamos, sí. La idea de estos tres era unirse, de igual manera, unificar ciertos criterios importantes que tienen a... ...unidad de lo que pueda acertar y poder usarlo respectivamente, ¿no? Bueno, lo principal de estos es que usaban las campas POSI de comunicación. ¿Y de dónde salió, en este caso, de dónde salió, en este caso, esta idea de funcionarse? Pues, para hacerle roncar a lo que eran los gringos, ¿no? A PORTS, respectivamente. Ellos también utilizaban, en este caso, los estándares, en este caso, los estándares, los estándares, en este caso, con el protocolo lockdown, que sería para el transporte y el frutite extremo a extremo, ¿ok? Protocolo americano que se usaba bastante, o se usa bastante en China, en Estados Unidos, y obviamente cumplía muchas expectativas, ¿ok? Con respecto a lo que eran sus competidores materiales, que, obviamente, como decía, EIB, el BATI, el LHS, se solucionaron, se unieron y se dio el KNX. Eso, por un lado, y hasta hoy en día, porque menciono, solo KNX y la Worms, porque son los que más hoy en día se utilizan a nivel, a nivel, perdón, este, de la domótica, ¿sí? Eso con los protocolos. Bueno, yo les mencionaba, ahora sí entra la batería, con eso terminamos el resumen, que se alargó un poquito, dos minutos más de lo que yo tenía planeado, pero bueno, no importa. Dentro de los estándares para sistemas domóticos, aquí, en cambio, ¿qué es lo que vamos a considerar? Protocolo entre dos o más personas. En cambio, el estándar, vamos a estar haciendo como que es un protocolo, que es un protocolo estándar, como lo menciona la anterior, que está aceptado ya por la mayoría, por muchas personas, o por muchas entidades, a nivel mundial, ¿ok? Y dentro de estos tenemos cuatro, ¿sí? De los cuales, los dos que van a mencionar en este momento, el primero, es el que está ganando terreno hoy en día, y el otro sigue siendo uno de los más utilizados en este caso, ¿ok? Entonces, estándar va a ser aquel protocolo, de cierta manera, que va a ser usado y aceptado por muchas entidades más grandes, ¿ok? Dentro de estos tenemos cuatro. Centraway, SIGP, DeltaCorp, EginxDeo, ¿sí? Son los cuatro que vamos a ver en este día y a mencionarlos con sus respectivas características. Centraway, como les digo, es el que está entrando con bastante fuerza en el mercado. Aquí en Ecuador, no todavía. Aquí en Ecuador esto todavía está en pañales, o por más bien dicho, siete pañales. Ya se está vendiendo más o menos, en lo que puedo tener, puedo darles información al respecto, perídica, oficial, si esto prácticamente está empezando a vender. Pero bueno, empecemos con esto. Básicamente, se basa su sistema de comunicación, comunicación, sí, en radiofrecuencia. Ah, miren, interesante. Entonces, este va a utilizar radiofrecuencia. Para hablar de radiofrecuencia, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ejercicio, ¿no? Ahí, vamos a hablar de ejercicio, ¿ok? Vamos a trabajar con la frecuencia respectivamente. Más o menos ya puede estarse dando cuenta de ejercicio. Es un protocolo de nada, es un estándar, perdón. Es un estándar. Inalámbrico. Inalámbrico. Sí. Primera cuestión importante. ¿Ok? De hecho, los cuatro que vamos a ver en este momento son estándares inalámbricos. En excepción, el último, instant, es híbrido. Ya vamos a llegar, es un híbrido más o menos. ¿Ok? Se lo usa en aplicaciones, en este caso, de control, de monitorización también. ¿Ok? ¿Y lectura de estados? O... Eso. Lectura de estados... Ay, lectura, perdón. Ya. Lectura de estados en ambientes, en este caso, residenciales o comerciales. Listo. Eso por luego de esto. ¿Qué más podemos decir en este, pero que ya no usen la hoy? Básicamente, como les decía, lo que se debe hacer es el más... El más usado hoy en día. Eso. ¿Es el que más se lo está usando hoy en día? Sí. O sobre todo por la gran interconexión que tiene. Por la gran interconexión que tiene con dispositivos. Eso es. Ya está. Inter-conexión. Inter-conexión. Lo que vamos a decir, usa baja potencia, ¿no? Usa una potencia muy baja en este caso, que permite, o han dicho que soporta, redes de maña concreta. Redes de maña concreta. Sin la necesidad de un nodo coordinado. Si con nodos coordinados, pongo. De nodos coordinados. En plural al denominador. Coordinados. ¿Una nada? ¿Y esto? ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que soporta, soporta. Aquí les estoy dando este concepto un poco medio trabalenguas. Pero en pocas palabras, es un sistema que envuelve a una arquitectura. ¿Hay en alguna idea qué tipo de arquitectura aquí se está mencionando? A ver si le cachan qué arquitectura se está mencionando. Baja potencia que soporta redes de maña completa sin la necesidad de nodos interconectados. La clave está aquí. Centralizado. ¿No? Creo que alguien ya lo habló. ¿Alguien escuché qué dijo la palabra crema? Sí, lo escuché. Sí, sí, te escucho, dime. ¿Decentralizada? No, descentralizada. ¿Descentralizada? ¿Por qué? Varia, esta es la otra palabra clave, varia. Y nodos, sin la necesidad de nodos coordinados. Entonces, al hablar de esto, de una maña completa, y que es un sistema que no tiene nodos, en este caso, sin la necesidad de nodos. Si dijera, con la necesidad de nodos, ahí sería una distribuida. En este caso, como es tipo maña, sí, como es tipo maña, en cambio es una red tipo bus. ¿Ok? Las palabras. Mira, no te cuento acá la imagen. Mira aquí la imagen, si te das cuenta cómo se está comunicando con el sistema central. Cha, 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 cha. Todo lo viene acá. Esta, mira, si ves aquí, esta se comunica con este. Si ves, aquí está, este con este, este con este, y así. Por eso es una red, en pocas palabras, con una arquitectura descentralizada. ¿Ok? Es un poquito de palabras un poco, en este caso, esa es. Un poquito de palabras un poco, eh, churumelo. ¿Ok? ¿Se está claro por qué se refiere a una arquitectura descentralizada, por favor? ¿Quedó clara la idea? Bien. Perfecto. No es completa, porque estamos hablando de todos estos dispositivos, primeramente, que se conectan por un bus. ¿Cuál es el bus? El generaje se comunica de un elemento o de otro. Sin la necesidad de nodos, en este caso, coordinados, porque no estamos teniendo un nodo que se comunica con la red principal y con el sensor y sensor, o con el actador. ¿Ok? Red descentralizada, perdón, arquitectura descentralizada. Perfecto. Continuemos. Eso. Ecuador, el país, correcto. Avancemos. Entonces, aquí escribamos descentralizada, tipología L. ¿Por qué tengo esta carrera? Eso. Ya está. ¿Ok? Listo. Avancemos. ¿Qué más podemos decir de esto? A ver, ¿qué más podemos decir? Ah, cierto. Opera, como estamos hablando de radiofrecuencia, opera en la banda, en este caso, ¿cómo así? En la banda, sub, en este caso, de un gigahercio. ¿Qué significa eso de sub, un gigahercio? Ni idea. No, no mentira. La verdad es lo que se refiere en este caso es que dentro de la banda, acuerdan exactamente las bandas, todas las bandas que tienen la radiofrecuencia, sobre todo del espectro que se tiene en este caso para la transmisión de radiofrecuencia, pero esta sub, un gigahercio quiere decir que va a trabajar en la subbanda de un gigahercio. ¿Sí? En la subbanda, subbanda de un gigahercio. ¿Ok? En eso quiere decir prácticamente que es lo que va a trabajar en la subbanda de eso. Este tema quizás nosotros no lo manejamos mucho, lo de las bandas, en este caso, de radiofrecuencia, por muchas razones, somos controles de telecomunicaciones, es cierto, pero dentro de todas estas bandas, ¿no? Todas estas bandas de transmisión, datos de telecomunicaciones que se tienen, existen también las bandas y las subbandas que se tienen. ¿Ok? Listo. ¿Por qué no menciono básicamente esto? Pues básicamente porque al trabajar en esta banda, en esta banda, es impermeable, o sea, que no deja pasar, en pocas palabras, no deja pasar en este caso, a las interferencias, no deja pasar las interferencias que genera, por ejemplo, el Wi-Fi. ¿Sí? La interferencia que puede generar, en este caso, interferencias, ¿está mal escrito? Que genera, en este caso, y tecnologías, tecnologías de bandas, de 2.4 GHz, en este caso, como, por ejemplo, puede ser aquí, la más común de todas, la Bluetooth, y la SIGBI, que la vamos a ver, va a continuación de esto. ¿Sí? Perfecto. Ah, pero usted no está hablando de estándares, y hasta ahorita no nos dice, ¿a qué estándares es el comandante de SIGBI? Bueno, pues bueno, muy, 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 cuestionamiento, en este caso, como bien se han hecho. Al ser un estándar, trabaja con el estándar I, triplete, en este caso, el 802, creo que en el, sí, el 802, esto se debe mover, no me acuerdo, 802.11, y el 802.15, 802.15, y le falta un tercer, el 802.16, 802.16, respectivamente, y este con sus derivados, con sus familias. ¿Sí? Esos son los estándares con los que va a trabajar este sistema SETAWI. Otras veces que se vuelven tan, en este caso, usable, tan, tan manipulable, de cierta manera, ¿no? Como ese meme que dice, como soy una de relaciones, 100% usable, manipulable, y cosas así, no se me cachan que me lo estoy hablando, más o menos. Esto es lo bueno del SETAWI, que se ha centrado en trabajar con varios estándares, en este caso, obviamente, los indígenas dentro de esta normativa, que les permite, adaptarse a muchos sistemas, en este caso, ¿sí? Por medio del trabajo con radiofrecuencia. Una de las mejores cosas que se pueden hacer, en este tipo de sistemas. Y otra cosa, en este caso, esto ya como dato de propaganda, más que nada, esto ya no tiene tanto que ver, pero bueno, antes de ir con el dato de propaganda, en este caso, el uso de estos estándares, casi me olvido, de estos estándares, estándares, en este caso, permite una gran variedad, una gran variedad, de control de sistemas, sin la necesidad de adaptar elementos, o más bien dicho, podemos decir, adaptar, permite una gran variedad, de control de sistemas, sin la necesidad de adaptar elementos, en este caso, de una sola marca, sí, de una sola marca, eso, de estos, así nomás, de estos estándares, permite una gran variedad, de control de sistemas, sin la necesidad de adaptar elementos, de una sola marca, exacto, o sea que podemos adaptar, de X elementos, de muchas marcas, me invento yo que sé, Samsung, LG, así más o menos, ok, cosas así, y este dato ya como un poquito más de propaganda, ¿no? esto ya es un poquito más de propaganda, no estoy haciendo propaganda, porque me paro de traducirlo, porque lo menciono, hiciste la versión de ZWay, en este caso, plus, ZWay plus, o también el G5, ZWay G5, que en este caso, en pocas palabras, pues, brinda, un 50% más de ventajas, que el Way normal, en el Way normal, exacto, ZWay, perdón, vamos a leer con el nombre correcto, el ZWay normal, ¿a qué me refiero? o sea que, si tenemos un buen control, y una buena monitorización, pues, tendremos un 50% más de eso, va a trabajar en las mismas bandas, pero va a tener mayor cobertura, si, va a tener mayor cobertura, en este caso, y pues va a tener un poquito, un 50% más de comunicación, con más elementos, o sea, trabajar de mejor manera, si, eso con el primero, de los cuatro, que vamos a ver, ese sería el ZWay, consulta, duda, inquietud, los que vamos a ver, como les repito, trabajan en radiofrecuencia, muy importante, tener ese detalle, listo, vamos con el siguiente, el siguiente que tenemos, en este caso, es, Zigbee, quizás este lo hayan escuchado bastante, lo hayan en este caso, incluso no se han manipulado, tal vez, pero bueno, si no pasa, si no pasa ninguna de esas propuestas, aquí no vamos a pasar, bien, para que no me maten, vamos a empezar hablando de, en este caso, el estándar con el que utiliza, si, trabajar con el estándar IEEE, IEEE en este caso, 802.15.4, si, es con el que va a trabajar, en este caso, de redes, de comunicación, en este caso, de redes de comunicación, en este caso, WIPA, alguien puede decirme, cuáles son estas redes de comunicación, alguien recuerda, cuáles son estas redes de comunicación, las WIPA, lo vimos hace unas clasecitas reciencito, alguien la recuerda, tal vez, bueno, WIPA, Wireless Personal, ARIAN, en el urno, son las redes personales, que vamos a utilizar, entonces, teniendo en cuenta, que es una WIPA, ya más o menos, nos está diciendo, los límites, que va a tener, esta red, si, por eso es que, dejó de ser, la principal, la más usada, por esta razón, porque utilizamos, la red de comunicación, WIPA, si, solo para hacer, un poquito de memoria, pero bueno, es un poquito más adelante, tengamos en cuenta, la distancia mínima y máxima, con la que este podía trabajar, si, pero ya lo revuelvemos, en un ratito, se lo emplea, todavía se lo usa, se lo emplea, para generar, comunicaciones, se lo emplea, para generar, en este caso, comunicaciones, seguras, aunque aquí, esto es un poco, contradictorio, con el tema, que nosotros vimos, hace un ratito, pero, ya vamos a dar, una aclaración aquí, se lo emplea, para generar, no adquiramos las comillas, para que no se vea feo, ya, se lo emplea, para generar, comunicaciones, en este caso, seguras, con una baja tasa, con una baja tasa, de envío, de datos, y una movilización, ahí, movilización, en este caso, y una movilización, no, perdón, no, 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 para generar, no, movilización, de los elementos, pero, no, 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 manera, comunicaciones, ajá, con una tasa de píos baja, ¿sí? En este caso, y con una máxima vida útil. Perfecto. ¿Qué más podemos decir de este amigo? Pues básicamente va a operar en las bandas, en este caso, libres, conocidas como la industrial, como la banda industrial, como la banda científica, científica, y la médica, médica. ¿Qué son estas bandas? Ahí sí, lo tengo idea, médica. ¿Sí? No, mentira. A ver, ¿qué son estas bandas? Operan las bandas libres, industrial, científica, médica. O más bien conocidas como las ISM, si son bandas ISM en este caso, que prácticamente son bandas de corto alcance. ¿Sí? O sea, son bandas de la red de comunicación WIPA, en pocas palabras, ¿no? Que trabajan bajo ese estándar el 802, el 802, 1514. ¿Sí? 154, ¿no? 154. ¿Bien? ¿Qué son de 2.4 GHz en este caso? ¿Sí? Las de, de forma general. A nivel europeo, a nivel europeo, en cambio, en lo de europea, esta es una banda de 868 MHz, ¿sí? 800, ay, 868 MHz, ¿correcto? Y la 915, y a nivel de Estados Unidos, en cambio, es la 915 MHz. ¿Sí? Son las bandas, en este caso, en la cual esta va a trabajar respondiendo. ¿Sí? Estas bandas, la industrial, la scientific y la médica, la ISM. ¿Ok? Eh, más cosas, más cosas. Ah, su velocidad de transmisión, su velocidad de transmisión, en este caso, rondea aproximadamente los 250 Gbps, Gbps, respectivamente, y tiene un rango, su rango de cobertura, su rango de cobertura, eso. ¿Ok? Su rango de cobertura se encuentra entre los 10 metros hasta los 75 metros. Pero, ojo, aquí, para una mayor efectividad, el valor máximo, el rango máximo, el rango máximo debe ser de 50 metros. Lo que lo vimos hace la clase semana pasada, ¿no? Esto lo vimos la clase de la semana pasada, hace dos semanas estaría con lo que lo vimos. ¿Sí? Eso con respecto a este amiguito de aquí. Las cosas. No se ve afectado, no se ve afectado por sistemas Wi-Fi o sistemas Bluetooth. Aquí otra controversia, pero no se supone que aquí estamos hablando de Bluetooth. Sí, también estamos hablando de Bluetooth, pero el SIGBI es como quien decía, un Bluetooth con esteroides, un sistema un poco diferente el Bluetooth que operan en la misma BAT. Así que si tenemos un Bluetooth y tenemos un sistema SIGBI, no se ve afectado el uno y el otro por el uso de esto. ¿Ok? Sí, es importante, por favor. Más cosas. Más cosas que podemos decir de este amiguito. ¿Qué más podemos decir de este tipo de red? Básicamente, por la baja. ¿Esto por qué se da? Porque no se ven afectados. Entonces, pues, esto no se ve afectado por la baja tasa de transmisión en este caso que tiene gracias al estándar. ¿Sí? Esa es la razón por la que este no se ve afectado de esa manera. Y, pues, básicamente, lo importante es que opera con una, vamos a decir, opera con una gran, carambas, opera con una gran cantidad, en este caso, de densidad. Sí, puede operar con una gran cantidad de densidad. Es decir, a la larga densidad que estamos hablando de varias redes que nosotros podemos tener. ¿Sí? Podemos tener aquí una gran cantidad de redes en este caso. ¿Esto qué posibilita? Pues, esto nos da la posibilidad de operar, exacto, la posibilidad en este caso de operar con una mayor fiabilidad. ¿Sí? Nos permite operar con una mayor fiabilidad y confiabilidad. Confiabilidad. Exactamente. Es lo que nos da permitir en este caso. En la comunicación, ¿sí? En la comunicación, en este caso, por si hay más redes, hay más redes. Exactamente. Pues, si hay más redes, esto es lo que va a pasar. Va a pasar. Y nos ponemos también noditos para complementar la idea que aquí está escrita. ¿Sí? De esta manera, con este principio, pongamos, sí, con este principio, con este principio que nosotros tenemos aquí, en este caso, se puede garantizar el mayor, eso, se puede garantizar el mayor número de rutas, el mayor número de rutas en este caso, de envío de mensajes, envío de mensajes. Ya está. Ok. Eso es lo que vamos a hacer con este tipo de red. Es decir, que puedo tener varias redes, en este caso, en una misma casa, en un mismo sistema, ¿sí? Y estas, pues, al tener en este caso, ya que puedo tener una gran densidad de estas, yo puedo tener una mayor probabilidad, o sea, si se va a funcionar mucho mejor en este caso, y puedo transmitir adecuadamente todas las informaciones, todos los mensajes que yo requiera. Ok. Eh, si se usa varias redes, sí, pongámosle, y es a lo que quería llegar en este caso, si se ocupa varias redes, sí, sí, si ocupamos varias de estas redes, en este caso, cada una tiene, podemos decir, cada una tiene su propio identificador, o sea, cada una tiene su propia, como decir, su propia IP, algo así, si cada una tiene su propio identificador. Identificador. Eso. Cada una tiene su propio identificador en este caso. Por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, puede coexistir, lo que les mencionaba hace unos quince segundos atrás aproximadamente, puede coexistir, en este caso, varias redes del mismo, en este caso, del mismo, en el mismo canal, mejor pongámosle, en el mismo canal de comunicación. ¿Ok? En el mismo canal de comunicación. Y en pocas palabras, ¿cuántas redes yo puedo tener aquí? Sí, ¿cuántas redes yo puedo tener una red si viene un mismo sistema? Pues puede tener aproximadamente hasta cien mil redes, perdón, dieciséis mil redes en este caso, y puede tener con aproximadamente sesenta y cinco nodos. ¿Ok? Es lo que se puede entender en este caso, ¿sí? Básicamente es lo que se puede entender. Y es un protocolo, pongámosle, es un protocolo, aquí viene otra controversia, o sea, en este caso también vendría a funcionar como un protocolo, en este caso, multisalto. Protocolo multisalto. ¿Ok? ¿Qué se refiere a ser un protocolo multisalto? Pues que establece, no, genera comunicación, genera comunicación, en este caso, entre todos nodos, ¿sí? Aún, ¿cómo le ponemos? Aún cuando, aún cuando estos, ajá, se encuentren alejados del rango de transmisión. Y lo más importante, que hasta ahora han dicho, no han dicho aplicaciones, pues básicamente aplicaciones son varias, ¿no? Control remoto de electrodomésticos, por ejemplo. Electrodomésticos. Electrodomésticos. Eso. Control de iluminación. Control de iluminación. Control de iluminación, en este caso. Griferia inteligente. Griferia inteligente, en este caso. Y al usar, en este caso, control de iluminación. Griferia inteligente. Está ahí está lo escrito aquí. Inteligente. Y obviamente, al tener esto, ahorro energético. ¿Sí? Las aplicaciones, es lo que vendría a ser el estándar SIGMIC, respectivamente. ¿Ok? Listo. Vamos con dos. Nos faltan dos más. Vamos con los dos últimos que nos quedan, en este caso. Entonces, ¿diferencia con CTA? Bueno, los dos trabajan, en este caso, por lo que sería radiofrecuencia. ¿Sí? La diferencia es, en este caso, el rango de... con las frecuencias con las que trabajan, ¿no? ¿Sí? Eso, por un lado. El otro, la otra diferencia que tenemos en este caso, es obviamente la cantidad de estándares con las que se utiliza. Este otro trabaja con el 802, 15, 14 y 15, 4. El otro trabaja, en cambio, con el 802, 11, el 15 y el 16 y sus derivados, o sea, sus familias. O sea, que es un estándar mucho más completo que abarca muchas más cosas con respecto al SIGMIC. Listo. Vamos con el siguiente, penúltimo, Deltacore. Deltacore ya no se lo está empleando mucho, ya no se lo emplea mucho, pero sigue siendo usado. Sí, sigue siendo usado en este caso. Y la razón es, la razón por la cual en este caso ya no está usado, tiene mucho que ver que usa su propio estándar, que usa su propio estándar. Aquí como que es un poco contradictorio, ¿no? Porque si hablamos de su propio estándar, en este caso decíamos que era algo que lo usaban muchas personas, ¿verdad? O sea, muchas entidades. Pero aquí viene la palabra clara. Entonces, su propio estándar basado en su protocolo, aquí está la controversia, su protocolo, en este caso, X2D, perdón. Sí, basado en su protocolo X2D, ¿ok? Vamos a ir colocando estas cuestiones. ¿Qué más podemos decir básicamente? Es propósito de la marca, el cual en este caso, pues, genera, este protocolo, genera comunicación, eso va a generar en este caso comunicación entre equipos, entre equipos prácticamente a través de corrientes portadoras, eso a través de corrientes portadoras, en este caso, y o también radiofrecuencia entre elementos de la misma marca, ¿ok? Entonces, ¿qué vendría a ser este? Un estándar cerrado. Prácticamente, al tener esta cuestión, es un estándar cerrado. Y por eso es que ya no se lo usa mucho, ¿no? Esto vendría a ser, en dos, en pocas palabras, un estándar cerrado. Sí, por eso en la clase anterior no les mencioné este, ¿no? Por el letacor, porque es un estándar cerrado. ¿Ok? Pero bueno, no nos pongamos sentimentales en este caso, pues, se especializa, os mando más de dicho, aplicaciones. Las aplicaciones, eso. Se especializa, eso. Se va a especializar, en este caso, en lo que sería el confort, el confort, en este caso, térmico, o sea, temperatura, no, o sea, control de temperatura. Seguridad, pocas palabras, climatización, o la la, señor francés, climatización, y en el control de automatismos, automatismos, y también en el control, en este caso, de seguridad. ¿Sí? Ojo, este tiene otro estándar, que no me acuerdo cuál es, creo que es el X3D, en cambio, creo que se llama X3D o Z3D, no me acuerdo, es uno de esos dos. X3D o Z3D, en este caso, ya que este estándar, en los tres que menciono aquí, confort térmico, control de automatismos, y seguridad, también los puede controlar de forma separada, ¿sí? De forma separada, pero ya no tiene que ver con la domótica. No, no, no. Ese ya no tiene que ver con la domótica. El estándar, el X2D, tiene que ver con la domótica, y se enfoca en estos tres, control térmico, automatismos, y seguridad. Automatismos, persianas, ahí está justo, mira, escrito, control de persianas y toldos, regulación de iluminación, regulación de calefacción, etc., ¿no? Básicamente, eso es lo que tiene. Entonces, X2D, domótica. No les iba a poner en otro, porque no tiene nada que ver con la materia, eso ya es una cuestión, otra vaina. ¿Ok? ¿Qué más cosas? Su rango de frecuencia, en este caso, al trabajar en radiofrecuencia, su frecuencia, obviamente, al trabajar con radiofrecuencia, su frecuencia va a estar, en este caso, en los 868 megahercios. O sea, prácticamente en la misma frecuencia en la que trabaja SIGMI, ¿sí? En la misma frecuencia, en este caso, tiene que trabajar en SIGMI a nivel europeo, ¿ok? Básicamente, lo cual lo protege, lo cual lo protege, en este caso, de cualquier interferencia, ¿sí? Lo protege de cualquier interferencia y previene el riesgo de perturbaciones, ¿sí? El riesgo de perturbaciones, ya sean las Wi-Fi o las GSM, o las GPS también, ¿sí? Pero dejémosle con esas dos, que suene más bonito por el momento. GSM, ¿ok? ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Ah, pongamos también que la comunicación por radiofrecuencia, pongamos así, la comunicación por radiofrecuencia, ¿sí? La comunicación por radiofrecuencia, en este caso, entre productos, no, perdón, quitémosle los dos puntos. Entre los productos, en este caso, y sistemas de automatización, eso, y los sistemas de automatización que tengamos en este caso. Y de programación por radiofrecuencia, por radiofrecuencia, en este caso, de programación, también, ¿correcto? Y por medio de lo que sería coordinación, en este caso, de varios, uy, equipitos, ¿sí? De vivienda, o edificios. Listo, edificios, uy, edificios, van listo, ¿ok? Entonces, para generar la infrecuencia, se lo generaliza normalmente, o se lo realiza, perdón, sería la palabra, por esos sistemas automatas, programándolas y coordinando adecuadamente su equipo. O sea, si no era pequeña, sería la lógica que tenemos en este caso. ¿Qué es lo que logramos con esto? O sea, si logramos nosotros programar, automatizar y coordinar adecuadamente esto, lo que estamos logrando, se logra de esta manera, el ahorro energético. Se logra de esta manera el ahorro energético que nosotros necesitamos, ya que el consumo, obviamente, será menor. ¿Sí? Listo, perfecto, genial. ¿Qué más podemos decir, Cornel? Ah, y lo más importante, es un sistema bidireccional. La palabra bidireccional la conocemos de memoria, me parece, en la carrera, en el ambiente electrónico, pues básicamente aquí se sabe que el usuario puede tener retroalimentación en tiempo real. Retroalimentación, retroalimentación, retroalimentación de los estados, de los estados, iba a decir de las condiciones, pero mejor no voy a decir de los estados, es una más bonita. De los estados de cada elemento del sistema en todo tiempo, en todo momento, todo momento, eso. En todo momento y lugar sin que los equipos dejen de operar. Bueno, listo, perfecto, ¿ok? Listo. Es importante con Delta Corp, respectivamente. Es decir, repito, es un sistema en este caso cerrado, un estándar cerrado, respectivamente, propietario o cerrado, ¿no? Por eso es que ha dejado de ser utilizado, sigue siendo utilizado, repito, sigue siendo utilizado, pero esta es una razón por la cual este no ha sido ya tan utilizado. Y nos suelta el ultimito, que como les dije es un híbrido, el último insteo, es un híbrido con respecto a lo que sería un sistema en este caso inalámbrico y cableado, ¿ok? Listo. Entonces aquí yo voy a poner pocas palabras, porque este, la verdad, no lo ubico muy bien. Pero más que nada hay una parte importante de ese sistema, ¿ok? Es un sistema de red. No le pongamos un sistema de red. No, ya se ponga, es un sistema, es un sistema, en este caso, inalámbrico. Es un sistema inalámbrico y cableado. Perdón, perdón, con, más cableado, perdón, podemos decir, más cableado, en este caso, PLC. ¿Sí? Es decir, es una red eléctrica. Es decir, ocupa red eléctrica. ¿Ok? Y la pregunta del mío John aquí, ¿qué significa cableado PLC? Pues en este caso, este podríamos hacerle como otro trabajito extra de la asignatura. ¿Les parece? ¿Qué es el cableado PLC? Podríamos hacer este trabajo. Sí, yo sé que todavía no les subo las diapositivas y la temática de la semana pasada. Eso se los subo, espero ya hoy, muchachos, después de acabar todas las actividades que tenemos para las carreras y semanas del estudiante para esta semana. ¿Sí? Eso se los subo, espero, ya el día de hoy. Ese podría ser otro trabajito extra que nosotros no pudiésemos tener. ¿Ok? ¿Qué es el cableado PLC? Ojo, esto es domótica, pilas, ¿no? Porque obviamente el cableado PLC les va a salir otra cosa, ¿no? Domótica. El que va con la domótica. Y esto sí que no les mencioné algo en la clase pasada. Guardemos esto. Dejámoslo unos segundos para que lo puedan copiar. Eso. Listo. ¿Qué más podemos decir de este sistema? Pues bueno, básicamente es una red. Es una red que consta. Es una red que consta del doble maria. Es una red que consta, en pocas palabras, del doble maria en este caso. Que combina tanto radiofrecuencia con cableado eléctrico. Con cableado eléctrico. ¿Sí? Al utilizar en este caso radiofrecuencia eléctrico. Cambiado eléctrico. ¿Ok? Listo. Al utilizar en este caso este tipo de red, radiofrecuencia y cableado eléctrico, ¿qué protocolo estoy utilizando? Bueno, esto lo vimos en la clase de la semana pasada, miércoles. ¿Qué protocolo de comunicación en este caso, perdón, qué protocolo de domótica en este caso, sin que viene a ser un protocolo de comunicación, valga la redundancia, usa la red eléctrica? Ojo, no estoy hablando de la red de datos, en este caso, ¿qué protocolo en este caso se usa para esto, para la red eléctrica? Les doy una pista. Era el más antiguo de todos. ¿Alguien que lo recuerde? ¿Alguien que lo tenga entre sus apuntes, quizás? ¿No? Tranquilo, no pasa nada. El protocolo es el X10, ¿sí? Se basa entonces en pocas palabras el protocolo X10, ¿ok? Esto para la parte de red eléctrica. Ojo, ah, repito, para la parte de lo que es la red eléctrica, ¿sí? Y, listo, eso lo dejémosle muy en claro ahí, por favor, que quede claro, ¿ok? ¿Qué más? Las cosas, ah, por lo tanto, si trabaja con la red eléctrica, su frecuencia, la radiofrecuencia, pongámosle, va a estar en la frecuencia, valga la redundancia de la palabra frecuencia, va a estar en la 131.65 megahercios, ¿ok? Y, como se dan cuenta, es una frecuencia muy baja, muy, muy, muy baja. Es la más baja de todas las que hemos visto, y por eso la dejo en última web. ¿Pero por qué la dejo en la red más baja? Si nosotros sumamos, si nosotros hacemos la suma, pongamos, X10 más lo que sería la frecuencia, la radiofrecuencia que nosotros tenemos aquí, nos da aproximadamente una red. ¿Cuánto es la red eléctrica normalmente? La red eléctrica es entre 60 y lo que serían los, eh, ¿cómo es? Los 60 y los 50 hercios, ¿verdad? Básicamente. Si nosotros hacemos la suma, por ahí nos quedaría una red aproximadamente de unos 130, casi unos 132 megahercios, ¿ok? Entonces, esa es la cuestión por la que la red se aumentaría, apenitas, apenitas iría aumentando. Lo que no me acuerdo, ¿saben ahorita que acabo de darme cuenta? Es de que si esta es en hercios o en megahercios. Me parece que solo es en hercios, pero voy a dejarla por la nota de mi expresión. Déjenme ver, yo tengo acá mis alfabetos. ¿Estás listo? Déjenme un segundito, no quiero quedarme con esa duda. Pausa, pausa, ponte un ratito. In-steo, ¿dónde estabas? Tú no te encuentro. Aquí está. Vamos a ver, déjame ver si aquí no... No, no, no te olviden mis apuntes, la tengo, pero no la tengo con los, ¿cómo se llama? Con la frecuencia adecuada. Ay, caralho. Caralho, caralho, caralho. Ope. No. Ya les voy a dar revisando bien lo de la frecuencia, pero me parece que no es megahercios. Dejémosle por el momento ahí. Dejémosle ahí por el momento. Entonces esto, las frecuencias de la parte eléctrica, de la red eléctrica, eléctrica y de la de radiofrecuencia se suman. Sí, obviamente, ¿no? Obviamente. Este tipo de sistema, este tipo de sistemas es menos susceptible, susceptible de eso, que es menos susceptible, en este caso, a las interferencias. Interferencias de igual manera Wi-Fi y GSM. Sí, o sea, prácticamente con esas frecuencias, no hay ningún inconveniente con esas, para que hay que causar interferencia. Obviamente también, a otra cuestión importante, es un protocolo, usa este estándar, estándar, usa un protocolo que se llama también INSTEON. INSTEON, sí. El estándar se llama INSTEON y también usa, en este caso, su protocolo propio, también llamado INSTEON. Lo que también lo vuelve un sistema cerrado. Sin embargo, sin embargo, su sistema, su sistema es adaptable, adaptable, con, en este caso, Android y también con Apple. Sí, su sistema que se adapta con Android y con Apple, respectivamente. ¿Sí? ¿Cómo funciona este sistema? Pues se centra básicamente en controladores, todas sus aplicaciones, ¿no? controladores, reguladores de luz, interruptores, inteligentes, obviamente, por eso usa la red eléctrica, interruptores, interfaces, en lo que sería, en lo que sería, interfaces de comunicación de sistemas remotos. En pocas palabras, controles remotos. ¿Sí? ¿Sí? Eso. O sea, ¿se acuerdan que en una clase, al inicio del semestre, no tanto al inicio, mediados del primer bimestre, vimos la parte de iluminación? ¿Se acuerdan que vimos un control, un pulsador medio interesante de automótica, ¿no? Que tenía para prender, apagar la luz y controlar el brillo y la intensidad. Ese es un sistema Instant, por ejemplo, que usa ese tipo de controladores y, obviamente, red eléctrica. ¡Listo! Este vendría a ser el sistema, o más dicho, el estándar Instant. Es un sistema, en este caso, cerrado, pero que sí se adapta a Android y Apple. Creo que también el de Amazon, Alexa, me parece, si no estoy equivocado. Pero estos dos son los que sí estoy seguro. Amazon no me acuerdo. ¡Listo! Pregunta, duda, inquietud, comentario, por favor, quizás. ¡Listo! Y bueno, esto también una vez, John Stratt, Pazer y Basket, nos han ayudado para, en este caso, revisar esta parte de lo que tiene que ver con los estándares de la domótica, respectivamente. ¿Ok? De aquí, con esto, prácticamente hemos visto lo que sería la parte, toda la parte teórica de lo que serían estos elementos, ¿sí? Como se han dado cuenta en esta clase, nos hemos encargado de ver la parte teórica de estos elementos. Nos falta ver ahora sí un poco más ya las aplicaciones de todos estos estándares, protocolos y arquitecturas, respectivamente. ¿Sí? Esto nos encargaremos en estas próximas tres, cuatro clases, y con eso tendríamos la prueba según la fecha marcada en la planificación que se tiene de la asignatura. ¿Ok? ¡Listo! ¡Perfecto! Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, por favor, que se pudieron haber generado o causado, por favor. ¿No? Ok, entonces, permítanme cerrar, dejar de compartir, y antes de despedirnos, por favor, en esta mañana, quizás llegó tal vez el compañero Anchali Eric. Tal vez Chávez Andrés, ¿llegó? Buenos días, Inge, sí, Chávez Andrés. Chihuano Andrés, tal vez llegó. Sí. Buenos días. Quizás Estrella David llegó. ¿No? Ok, o estás en el chat, déjame ver, a veces escribirá en el chat, no hay nadie en el chat. Morales Bryant, tal vez llegó. Buenos días, Inge, sí. Gracias, y, bueno, Cristian está en pasantías, y Carlos Tenario, tal vez llegó. No. Ok. Listo, muchachos, entonces, con esto terminamos el tema del día de hoy. Sí, nos vamos a, no vamos, o sea, a ver. Aquí falta revisar, obviamente, muchísimos elementos más, muchísimos estándares más, pero es entrar en redundancia. Sí, hay sistemas que usan el mismo tipo de sistema, por ejemplo, el mismo protocolo, el SIGBI, el 802.15.14, perdón, 15.4, ¿sí? Hay otros que usan también, por ejemplo, el otro, el, la red, netamente la 802.16, por ejemplo, para centrar en redundancia. Es centrar en redundancia y, pues, para entrar en redundancia como que no, como que no pega mucho. Estos cuatro, repito, los más utilizados hasta el momento, son los más importantes que podríamos revisar. Entonces, según la temática, todavía nos quedan tres clases más para revisar este tema, revisar esta temática. Podríamos revisar algunas aplicaciones. Creo que en el Thinkercad sí hay algo para trabajar con SIGBI. Si no estoy equivocado, ya voy a revisar. Y podríamos irlo utilizando respectivamente. Quiero también ver si veo el protocolo, a ver si hay cómo configurar Z-Web en la red, para ver si nos inventamos, aunque sea una mini red ahí. Sí, es lo que me falta investigar. Ok. Listo, muchachos. Como les dije, que se acaba esto de la semana del estudiante y al día miércoles yo ya me libero de esto, por suerte, y ya les daría las notas. Sí, mil disculpas. Todavía les debo las notas, por favor. Mil, 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 mil disculpas. Y a las personas que asistieron el día viernes, muchísimas gracias por su asistencia. Y los que no pudieron, tranquilos, no pasa nada. Este día miércoles, no se olviden, es la segunda parte de la planificación que se hizo para lo que tiene que ver con bolsa de trabajo, entrevistas y tanta cosa. Ok. Para que puedan asistir esas charlas, ¿no? Los que gusten, ¿no? Bien, obviamente. Ok. Listo, muchachos. Entonces, la materia, eso sí, eso sí, ya me ofrezco subirles el día de hoy. Eso sí, ya me ofrezco subirles el día de hoy de una vez. Ok. Listo, muchachos. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Voy a seguir planificando lo de la semana de la estudiante, que ya acabo. Y con esto nos encontramos el día miércoles con la parte ya práctica de esta temática que hemos visto. Ok. Un buen resto de día, muchachos. Una excelente semana y que nos vaya bien a todos. Pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.